Es muy seguro que sabes lo que es un gif. Todos hemos visto y usado estas imágenes con movimiento alguna vez. Han existido de muchos tipos, curiosos, graciosos, impresionantes, entre otros. Pero, ¿qué sucede cuando todo esto se torna raro, obscuro y terrorífico? Esta clase de gifs que pude encontrar, en su mayoría, están sacados de películas o escenas terroríficas, o hechos con simples fines artísticos. Pero, aún así no dejan de impresionarnos. Por ello, en este vídeo, te invito a que conozcas, los 10 gifs más raros y perturbadores de internet. Puesto número 10. Un niño poseído. Este quizá sea el menos aterrador o raro que te mostraré. Al investigar sobre este gif, encontré que está etiquetado como gif demoníaco, no entiendo muy bien la razón. No hay mucha información de este gif en sí, pero creo que representa a un niño poseído por un demonio. Me pareció un poco raro por la forma en que está hecho, por los movimientos del infante, que además de estar desnudo y un poco desnutrido al parecer, transmite una sonrisa un poco inquietante. Además de que, lo blanco y negro le da un ambiente más tétrico. Puesto número 9. Una mano con hormigas. Aquí puedes ver una mano con pequeños insectos entrando y saliendo de ella. Bien, te diré de dónde salió. Este gif pertenece a una escena cinematográfica de Luis Buñuel, seguidor de la corriente del surrealismo. Este hombre se convirtió en un director de cine muy controversial de su época, pero a la vez hizo grandes aportes al cine. El gif que estás apreciando en concreto es de la escena de la película, Un perro andaluz, de Buñuel y Dalí. Desconozco de qué trata el filme y cuál es la interpretación de la escena, pero, aún así, no deja de ser algo raro. Puesto número 8. Un cerdo escalofriante. Aquí otro gif que proviene de un corto antiguo, llamado Le Cosondanceux, o el cerdo bailarín, el cual te explicaré brevemente. Se trata de un cerdo intenta conseguir un poco de comida de una muchacha que hacía un picnic. El cerdo trata de arrebatarle comida a la chica groseramente, pero este no consigue nada. Al sentirse humillado, ataca violentamente a la chica, pero Stalo esquiva y le quita la ropa para dejarlo en vergüenza. El cerdo se rinde y ambos se ponen a bailar. El gif que estás apreciando, consiste en la escena final, donde se ve al cerdo haciendo caras y gestos raros, y moviendo las orejas de una forma muy extraña. Hay teorías que dicen que el cerdo se comió a la chica, y otras que tratan de desvelar el oscuro secreto del cortometraje. Puesto número 7. Rostro esculpido. No hallé información concreta sobre este gif. Pero está catalogado y se encuentra como un gif raro. Entre los cientos que existen de este tipo, este gif me pareció muy extraño. Desconozco el autor o el origen de este, pero supongo que es con simples fines artísticos. Podemos ver como un monstruo hecho en arcillas moldea en forma de rostro humano, algo que resulta curioso y a la vez da mala espina. Puesto número 6. Cirugía sangrienta. Entre los miles de gifs sangrientos que existen, te presento este. Como lo observas, un gif que representa una operación con exceso de sangre. Al igual que otros gifs que ya te mostré, este igualmente está disponible al buscar gifs antiguos extraños. Hay gifs mucho más sangrientos, pero no encontré muchos, además de que no quería que el vídeo sea muy fuerte. Al verlo por primera vez sentí un pequeño dolor y se me hizo extraño. Puesto número 5. Inyección incómoda. ¿A quién le dan miedo las inyecciones? Pues, ¿qué tal si te muestro un gif de esto? Pero que sea una en el ojo. Así es, en el ojo. A quien no le provoca una pequeña incomodidad al ver que la aguja atraviesa el globo ocular de esta persona. Asimismo, desconozco de dónde salió, pero supongo que fue extraído de una escena terrorífica. Realmente es algo que no es muy fácil de ver. Puesto número 4. Arte raro. Bueno, ¿qué te parece este? Bastante raro, ¿no? Este es uno de los tantos gifs que provienen de la mente del artista Colin Raff. Se trata de un hombre que hace esta clase de gifs bastante raros. Su arte se trata de un estilo de collage, con imágenes o partes raras interactuando de una forma no muy común. Además, está inspirado en el cineasta Luis Buñuel del que te hablé hace rato. El gif que te estoy mostrando es uno de los tantos que existen de este creador. Sin duda es algo muy inquietante y extraño. Puesto número 3. Una criatura extraña. De todos los gifs extraños y raros que encontré por internet, creo que este es el más WTF. FAK. Al investigar de él, me di cuenta que proviene de una escena de la película japonesa, Naizu no Mori, The First Contact. The Funky Forest, como se tradujo el título o al inglés, es una película rara de género comedia. No sé de qué se trata exactamente la película, pero está organizada por 21 cortometrajes, que no aparentan tener relación unos con otros. Este gif muestra a una criatura chupasangre de la película siendo reprendida por un médico por adherirse a una chica. Tanto el gif y la escena son muy extraños, incluso, puede llegar a ser perturbador o asqueroso para algunos. Puesto número 2. Tortura sangrienta. No me quede conforme con mostrarles tan solo un gif sangriento. Por ello he aquí otro más. Tal vez notes que es parecido a uno que ya te mostré, pero mucho más fuerte. Los que hicieron este gif, representaron como se tortura a alguien lastimando cruel y sangrientamente su globo ocular. Puedes observar como el ojo es golpeado, perforado y removido con una cuchara. El gif causa un pequeño dolor a quienes lo ven por primera vez. Como ya lo he mencionado antes, no tengo idea de dónde sacaron este gif, si pertenece a una escena sangrienta, su propósito, el autor, nada. Asimismo desconozco si lo que aparece en este gif es real, lo más probable es que sea que no. Puesto número 1. Ya hemos visto gifs que, lograron sorprender por su rareza, o causar terror por ser perturbadores, pero, ¿hay algo más? ¿Podemos encontrar algo más impresionante? ¿Cuál es el gif más raro o perturbador de internet? Te presento. Sufrimiento perturbador. Este gif es a mi consideración el más raro y perturbador que pude encontrar. Proviene de la película llamada Begotten, producida y dirigida por Edmund de la Ismergish, la cual te explicaré brevemente. Se trata de un ser que convulsiona y sangra profundamente, y se destripa para acabar con su vida. De su cadáver, surge la Madre Tierra, la cual con semen sagrados embarazada dando a luz al Hijo de la Tierra, el cual es abandonado por su madre. El Hijo de la Tierra llega a un grupo de nómadas sin rostro que lo capturan, recogen los órganos que vomitó, y lo queman. Después la Madre llega pero los nómadas la matan, desmiembran su cuerpo y lo entierran, surgiendo de él un campo de tierras fértiles y flores. El argumento es muy raro y perturbador, la historia contiene referencias a mitos paganos, la Biblia y otras creencias de la época. Además de que la película como audio solo tiene efectos de sonido terroríficos. El gif representa al ser sangrando y convulsionando al principio de la película, siendo casualmente la escena menos extraña de todo el filme. Sin duda, estos gifs nos hacen pensar, que tenían en mente las personas que montaron estas escenas o hicieron estos gifs. Bueno, en fin solo son con fines artísticos o sacados de escenas de terror, y aparentemente ninguno de ellos es del todo real. Si sabes el origen de alguno que no haya mencionado, conoces algún otro gif o quieres dar tu opinión, puedes mencionarlo en los comentarios. ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado el vídeo? Pues, si es así, puedes regalarme un like, y suscribirte si quieres ver más de mis vídeos. No olvides comentar lo que quieras sobre este vídeo, tus opiniones e ideas son muy importantes para mí. Me despido ya, soy Kiroshimaru y espero verlos pronto. ¡Suscríbete al canal!